Esta primera entrevista que tiene que ver con el mundo del teatro y tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación, exactamente. Vamos a hablar con Juano Villafañe, que es su director, y vamos a hablar un poco de cómo se armó esta programación, qué significa hacer teatro en estos tiempos y cómo viene el mundo del teatro también. De alguna forma es empezar el año con las cosas que la coyuntura también nos depara. Juano, buenas tardes. Javier, Lucy, acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por llamarme. Por favor, un gusto para nosotros. El Centro Cultural de la Cooperación es un lugar que siempre tiene teatro más que interesante y nos pareció a todos acá en Cinefilia que estaba bien comenzar hablando de las programaciones, empezar a hablar de cómo se arma una programación, ya que tenemos la posibilidad de estar hablando en este caso contigo y también, obviamente, no podemos escaparnos a lo que significa el mundo de la cultura en estos tiempos que estamos atravesando. Si te parece empezar por... ¿Cómo es armar la programación de un centro cultural? Bueno, justamente uno cuando programa, lo que hace en todo caso es intentar contactar imaginarios, las relaciones que se supone que un público posible en una temporada determinada puede tener vínculos con el teatro. ¿De qué forma? ¿Cuáles son aquellos espectáculos? Por supuesto, no todos los públicos responden siempre a todas las programaciones. Pero hay una zona fundamental del teatro argentino. En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, existe una gran cantidad de teatros, una gran cantidad de espectáculos y de tradiciones. Por lo tanto, hay una gran competencia, ¿no es cierto?, para poder ofrecer una cartelera. Nosotros dentro de un teatro de arte, dentro de lo que podría ser un arte crítico, un arte siempre renovador, tratamos de brindar, como te decía, una posibilidad de contactar esos deseos, esos imaginarios de un posible público con una cartelera. Todo esto siempre es muy aleatorio y no siempre necesariamente uno tiene una fórmula para programar, ni la tiene nadie, ¿no es cierto? Pero esta idea de poder relacionar los vínculos y deseos de un público con una cartelera, eso implicaría de alguna manera programar, o sea, ofrecer una sumatoria de espectáculos. Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación somos un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales. Ofrecemos una programación dentro de su cartelera, como también una serie de otras actividades que tienen que ver con otras disciplinas relacionadas con el arte, por supuesto, con la literatura y también con las ciencias sociales. Por lo tanto, nosotros programamos desde una mirada integral que abarca todo lo que hace a la producción crítica, a lo más avanzado de la programación artística, a todo lo que hace a las políticas culturales, y por lo tanto también a diversas disciplinas que incluyen, por supuesto, la literatura, la poesía, la narrativa, el ensayo, la reflexión, el conjunto de las ciencias sociales. Por lo tanto, cuando uno programa, en este caso me toca a mí, como director artístico, hacerme cargo de la programación artística específicamente, bueno, uno recurre a considerar siempre las posibilidades diversas, las distintas poéticas, justamente dentro de la gran diversidad, no existe tendencias dentro hoy de la actividad artística, así que existe una inmensa diversidad, casi un canon imposible, podríamos decir, no existen dominantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno cuando programa establece posibilidades y encuentros, tanto con el público, porque interesante es esto, ¿no? Programar implica contactar imaginarios con el público, pero también contactar orgánicas posibilidades teatrales, ¿no? Grupos, elencos, directores, dramaturgias, actores, la obra teatral no comienza cuando se abre una boletería, la obra teatral comienza mucho antes. Ese proceso de ensayos, ese proceso experimental, también es una parte de la programación que nosotros realizamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y, Juano, a ver, porque también, como sucede con el cine, siempre decimos, puede ocurrir aleatoriamente que algo de lo que se aparece en las pantallas tiene, y habla de ese presente, pero una película lleva mucho tiempo, cuatro, cinco años, entre que se piensa la idea y demás. La programación de un teatro también lleva su tiempo, y las circunstancias van como variando, digo, entre que ustedes pensaron en esta programación del 2024 y este presente en el que va a empezar a abrir sus puertas, el CCC, también pasaron cosas, lamentablemente, y entonces empiezan los desfasajes, ¿no? Empiezan las complicaciones, los presupuestos que uno manejaba, lo que significa ahora, la posibilidad de la quita de subsidios, ¿qué pasa con todo eso? Sí, está muy bien tu pregunta. Yo creo que hay un tiempo en el cual se resuelven las poéticas, las estéticas, las condiciones de experimentación, la vigencia, se podría decir, a veces, de algunos temas, pero el teatro no es solamente un problema necesariamente temático, ¿no? Ni nosotros tampoco programamos temáticamente, por lo tanto, al recurrir a la diversidad de las poéticas, vos sabés que en el caso de lo artístico lo interesante es que hay una potencia que se estabiliza siempre, ¿no es cierto?, en el sentido tanto de los clásicos como desde lo moderno o desde lo experimental, ¿no? Siempre hay una multiplicidad posible de reconocimientos de un espectáculo, ¿no es cierto?, hay veces que una obra determinada impacta por determinado rasgo y en otros casos adquiere vigencia por otras condiciones que en otras épocas estuvieron más ocultas. Por lo tanto, esa dinámica interna de las poéticas teatrales es muy interesante. Por eso es interesante tu pregunta. Y a su vez está asociada a la condición de producción, ¿no es cierto?, que implica, por supuesto, la otra condición que hace a la organización justamente de una programación. Poder ofrecer justamente las condiciones materiales necesarias para que se pueda realizar esa obra. En el caso del Centro Cultural de la Cooperación, en particular, es un centro cooperativo, trabaja con cooperativas, muchas veces ofrece, a veces, y colabora desde hecho todo lo que se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación al elenco que se elige, al elenco que se programa, no tiene absolutamente ningún costo, ¿no? Pero estamos ahora, no obstante ello, generalmente casi todos los elencos recurren en algunos casos al subsidio que ofrecen los institutos relacionados con el teatro, en este caso, para el teatro en la ciudad o el Instituto Nacional del Teatro. Por lo tanto, esta caída de los subsidios es, de hecho, crítica, ¿no?, para toda la producción teatral en general. Y en particular para aquellas salas independientes, que además de hacerse cargo de una cartelera, de una programación, deben mantenerlas, los costos que implica la energía eléctrica, el mantenimiento de una sala, es realmente un costo muy alto. Por lo tanto, la quita de subsidios o la falta de respaldo por parte del Estado a la actividad teatral es realmente un problema en el que estamos, de una u otra forma, inmersos todos, ¿no? El teatro independiente, el teatro estatal, el teatro comercial. Todos estamos, de alguna manera, implicados por un motivo o por otro. Así que programar en esta doble relación de encontrarse uno con las poéticas y las posibilidades estéticas y la comunicación que puede ofrecer el arte hoy en las condiciones que tiene el público o que necesita el público o que el público va a requerir, asociado a los temas materiales de producción, son temas muy complejos, ¿no? Hacen que todo esto adquiera, digamos, una situación nueva. Además, porque nunca hemos vivido en la Argentina una situación de tal falta de respaldo a la producción cultural, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Sí, exactamente. Y además, cuando el teatro post-pandémico se convirtió en un lugar, en un reducto al que todo el mundo iba, digo, todo el teatro, el teatro comercial, el independiente, el oficial, digo, de repente vio colmadas las plateas, localidades agotadas. El encuentro de la gente con lo vivo después de la pandemia, ¿no? Hizo que el teatro, de alguna manera, volviera a florecer. Nunca había muerto por seguir con estas analogías en Buenos Aires, sino que se multiplicaba, pero realmente vi un momento más que interesante y de repente pasan estas cosas, suceden estas cosas desde el Estado, quitándole apoyo a la cultura, como si la cultura fuera un lugar menor, como si fuera algo para primero resolver otras cosas y después, en todo caso, encargarse de eso. Esto corre, obviamente, por mi cuenta. Me parece que en ese punto hay grandes errores que se están cometiendo y que todo el mundo de la cultura está tratando de frenar de una manera u otra. Pero quiero ir, si me permitís, un poquitito al tema de la programación. El año pasado, entre, no sé, voy a tirar dos títulos, capaz, y seguramente me voy a quedar muy cortos, pero el CCC tuvo y nos ofreció la posibilidad de ver tanto La Viz Cómica nuevamente, en una nueva temporada, como Habitación Macbeth, que fueron como dos exitazos de ustedes. ¿Qué es lo que va a volver, si tenés algún adelanto, qué es lo que va a volver a la programación del CCC? Y después vamos a, si se puede adelantar algún estreno. Cómo no. Justamente quería recordar algo que vos estuviste, de alguna manera, considerando en la pregunta. Hay que pensar que esto es fundamental, que la cultura aporta al Producto Bruto Interno en la Argentina una cifra muy considerable. En algunas oportunidades se lo comparaba con la pesca o con la minería. Ofrecía un Producto Bruto a veces superior a la pesca o la minería. Por lo tanto, el conjunto de la producción, tanto tangible como intangible, el conjunto de la producción cultural, de los espectáculos, de las industrias culturales, ofrece y produce riqueza, ofrece trabajo, y existe una gran convocatoria, tiene una gran movilidad social. Por lo tanto, no se puede considerar a la cultura solo en su condición ociosa, que además está muy bien que así sea, en todo caso, ¿no es cierto? Pero no pasa por allí únicamente. Entonces, vos al programar, también estás generando trabajo, estás generando riqueza, tanto material, como te decía, en su aporte al Producto Bruto Interno en la Argentina, el conjunto de la actividad cultural, como todo aquello que hace a la valorización simbólica, simbólica, efectiva, de reconocimiento de lo que implica la identidad cultural de un pueblo. Por lo tanto, es realmente asombroso que un gobierno se proponga desmantelar, de alguna manera, por distintos caminos, la actividad cultural en nuestro país. Y en relación a lo puntual que vos me estabas comentando, sí, justamente como teatro post-pandémico, muy bien recibimos, nosotros hicimos una obra, Habitación Magbet, ¿no es cierto? Que con Pompeyo Audiver realizamos una sumatoria de temporadas, que realmente es así como vos lo decís, en particular un teatro post-pandémico. Inclusive hay un punto original, en sentido poético, de lo que fue el acto fundacional de ese espectáculo, que un día Pompeyo, caminando allá por los mares del sur, me dijo, mirá, anoche soñé que iba a hacer allí lo que habíamos acordado, que ya habíamos acordado, con un elenco muy numeroso, muy importante, con figuras de primer nivel, íbamos a hacer justamente Magbet, ¿no es cierto? En una nueva versión dirigida por Pompeyo Audiver, y soñé, a propósito del fenómeno de la pandemia, soñé que cuando bajamos al subsuelo, en la sala Solidaridad, el único que estaba presente era yo, que todos los otros actores se habían ido, habían ido de este mundo producto de la pandemia, entonces me dije a mí mismo, yo tengo que hacer toda la obra, y yo tengo que hacer todos los personajes, entonces, bueno, como era un espectáculo, que tenía una enorme cantidad de primeras figuras, yo le dije, bueno, mirá, para satisfacer su propia demanda, en la confianza que nos tenemos con Pompeyo, le dije, mirá, lo único que te recomiendo, y te reconfirmo, hacer la obra, pero la tenés que hacer igual a como la soñaste, ¿no es cierto? Bueno, y allí se presentó esta idea medio mágica, y con la magistral actuación de Pompeyo, la dirección llegó a realizar un espectáculo, bueno, que es hasta el día de hoy, uno de los grandes espectáculos que se mantiene en la cartelera porteña, y de la misma forma con la viscómica, ¿no es cierto? Ahí Mauricio Cartún, en una genialidad, en su lógica dramática, hizo un empate, digamos, de alguna manera, con lo que fue nuestra colonia, la etapa colonial en el país, relacionándola con Don Quijote de la Mancha, y con lo que era una compañía ambulante que venía justamente a aterrizar a Buenos Aires, inclusive retomando hasta lo que era el coloquio de los perros, porque en esa compañía aparece también un perro, un perro que habla, un perro que es protagonista, tal cual hablaban los perros en el coloquio de los perros, justamente de Cervantes Saavedra, que ahí los perros hablaban entre sí, de acuerdo a cómo los atendían, los amos a ellos, entonces en esa transpolación, justamente Mauricio Cartún realiza una maravillosa obra, una dramaturgia maravillosa, justamente sobre las lógicas, hablando de lo que estamos hablando ahora, del poder y el problema de la degradación que genera cuando el poder se trata de llevar todo lo que implica la producción cultural o artística, o sea, lo que implica justamente el arte y el poder y las relaciones con el poder, en esta obra que vos comentás de la viscómica, que va a seguir en cartel este año, sigue en cartel como estuvo todo el año pasado en nuestro centro cultural. ¿Y qué más vuelve y qué más se estrena? ¿Qué hay de lo nuevo que puedas adelantarnos ya para esta temporada? ¿Cómo no? Continúan los empeños de Una Casa, de Santiago Doria, la hermosa obra, ¿no es cierto?, de Sor Juana Inés de la Cruz, una suerte de comedia de enredo relacionada al siglo de oro español, pero con una vigencia fundamental a propósito de lo que implica la defensa de la mujer, en la letra, en la idea de Sor Juana Inés de la Cruz, una obra dirigida por Santiago Doria, excelentemente dirigida, continúa Matten a Hamlet, esta deconstrucción del clásico chesperiano que realizan los macocos de manera magistral, también en tono, en este caso, de comedia, y si se quiere, de comedia de enredos también. Vamos a estrenar El Sentido de las Cosas, de Sandra Franzen, que la va a dirigir Andrés Basalo, con Víctor Laplace y Gastón Ricaud, una obra hermosa, poética, maravillosamente poética, sobre todo el sentido de las cosas, de aquellas cosas que nos invaden por la tristeza, nos invaden por la alegría, una maravillosa obra muy poética. Y yo voy a volver a estrenar un espectáculo, una cena para los recién llegados, que se trata de una comedia que aborda lo que serían los grandes coloquios históricos, hasta el día de hoy, inclusive, que se realizan con algunas de las figuras que me tocó vivir a mí, en mi adolescencia, en mi juventud, que llegaban a la casa de mis padres, y se producían grandes debates, grandes coloquios, con grandes personalidades de la cultura, como Antonio Berni, Leda Valladares, Juan Gelman, en fin, una serie de personalidades que fueron parte, digamos, de lo que sería toda la producción cultural de los años 60, de los años 70, que tenían grandes encuentros y tertulias en mi casa. O sea, que va a ser una obra que retoma, digamos, el teatro, del salón, justamente, y del encuentro, y del debate, y de la polémica, trasladado también al presente, un elogio, diríamos, de lo que son las conversaciones, un elogio de las conversaciones, de la reunión, del encuentro, del debate, que no tiene un tiempo, necesariamente, en su radicación, pero retoma estas grandes figuras con las que yo conviví en mi juventud, en mi adolescencia, y se reinstalan hoy también una suerte de teatro, de la comedia, del absurdo, de la magia, de la introspección, de lo poético, ¿no? Así que, bueno, estoy arriesgándome con esa obra que se estrena, que la va a dirigir justamente Manuel Santos, este compañero mío en la Dirección Artística del Centro Cultural de la Cooperación, y van a estar Alfredo Castellani, Diana Kamen, Eduardo Calvo, Sergio Lumbardini y Irene Albus. Perfecto, bueno, ahí tenemos algunos de los reestrenos y de los estrenos que va a tener el CCC, para este año, por suerte, vamos a tener teatro, hay que pelearla como siempre, como todas las veces acá en Argentina, de eso sabemos mucho, y el teatro es un refugio, la cultura es un refugio, pero un refugio para salir a hacer algo, ¿no? Para eso me parece que es interesante, para activar algunas cuestiones. El Centro Cultural de la Cooperación se encuentra en Avenida Corrientes, 1543. Juano, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia, y seguramente nos estaremos cruzando en alguno de los estrenos y de las obras que van a poner ustedes en el centro. Muchísimas gracias, y en otra oportunidad continuaremos desarrollando el conjunto de la cartelera, el conjunto de la programación, cuando ustedes lo requieran. Les agradezco mucho poder contactarme con todos los oyentes, y les agradezco justamente la posibilidad de haberse comunicado conmigo en este excelente programa, así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a vos, buenas tardes, y nos vamos a ir con nuestro primer tema del día del año de la temporada nueva, No Matter What, el tema de Bad Finger, que forma parte de uno de los estrenos que renovaron la cartelera, The Holdovers, Los que se quedan. No Matter What, el tema de Bad Finger,